Hola a todos, aquí estamos en CafeRacer y respondiendo a algunos de los comentarios de nuestros últimos vídeos. Este en concreto que hemos publicado sería el de, paro la imagen, proceso de compra completo de una moto, según nosotros, CafeRacer Spirit. Vuelvo a la sección comentarios y leemos por ejemplo lo que dice Malin No. Su experiencia acerca de una compra Suzuki GSX 400 del 86. Vamos, que estaba él en un lado y la moto en el otro extremo. Primero se adelantó él con un ingreso del 50% de la moto y después el vendedor, la parte vendedora, le mandó la documentación, los papeles de la moto, añade por servicio urgente. Bueno, aquí el orden está claro, primero va el ingreso y segundo se envían los papeles. En nuestra opinión y lo que comentamos en el vídeo sería un trueque que se encarga el propio servicio de mototrans en este caso. Documentación, moto y llaves a cambio de dinero. Al momento en el sitio y todo legal y rápido, no hay pérdida. En este caso estaríamos perdiendo, entre comillas, ya de primeras el 50%. Es verdad que la GSX 400 es una buena moto pero tampoco es una moto muy valiosa. Si lo extrapolamos, por ejemplo, a una Yamaha XJR año 2016 con 2.000 kilómetros, es decir, prácticamente a estrenar, pues lo mismo son 8.000 euros por la moto. Ingresaríais el 50% así por adelantado, os fiaríais de una persona que solo conocéis del anuncio de un par de llamadas y de unos vídeos intercambiados por WhatsApp. En nuestra opinión, lo que podéis ver en este vídeo es el orden completo de una compra segura. Hombre, segura, segura, no hay nada si la compra es a distancia y no te has presenciado para ver la moto ni probarla. Pero bueno, con todo lo que explicamos veréis que es muy interesante. Recordad el título, proceso de compra completo de una moto, Café Racer Spirit, son 14 minutos y de verdad que es bastante ameno y entretenido. Entonces, bueno, mandó sus señas, mandó a la agencia y pagó el 50% restante. Todo salió bien y la verdad que suele salir bien este tipo de operaciones. Hay gente pirata, por supuesto, como hay en todos los sectores, países y mundo en general, pero bueno, que haciendo las cosas con cabeza y teniendo un poco de intuición podemos evitar timos, que es lo que justo dice Coque. Interesante un vídeo con compras fallidas o intentos de timo. Bueno, pues os voy a decir la verdad, las compras a particulares nos han salido muy muy bien, pero cuando se mete alguna compra-venta de por medio, ya sabéis esto de las famosas bajadas de kilometraje o saneamientos express, es decir, le coloco una batería semi-gastada para que arranque justo para el vídeo y luego le envío la moto con esa batería que no la va a arrancar nunca jamás. Esto es un ejemplo muy suave, que una batería pues son en torno a 30, 40 o más caras si subimos de categoría, de gel, litio, etc. Pero bueno, esto es un ejemplo suave. O mismamente, una pérdida de carburadores, los carburadores pierden gasolina, pues tal vídeo lo grabó con el grifo en off, con el grifo cerrado, y luego resulta que pones reserva o uón y chorrea gasolina por los carburadores. Pues hay compra-ventas que nos han fallado en ese aspecto, eso es verdad, pero bueno, la gente, lo que es las personas a pie de calle, suele actuar de buena fe, y lo que sí que hay que tener en cuenta a la persona, imaginaos, compramos, vamos a mirar, esta moto, una R100 RT por 3.600 euros. No está nada mal, ¿no? Además, fijaos cómo se ve en muy buen estado y la moto está en Barcelona, está seguro que se vende rápido. Teléfono de contacto, aquí lo tenéis. Pues bien, contacto con este teléfono, que no pone nombre, no sé cómo se llama, y le digo, me interesa la R100 T que vendes. Pone aquí RT, aquí R100 T. Será que la denominación del modelo no está incluida en motos.net, así que bueno, sería una R100 T, y que la vende por mudanza. Bueno, al tema, le llamo para ponerle voz, para que me cuente un poco, motivo de la venta, posibles desperfectos, el kilometraje ya lo indica, parece real, porque la moto verdaderamente se ve bien, es un kilometraje medio, teniendo en cuenta que es una moto de mil centímetros cúbicos y de esta antigüedad. Entonces, bueno, comenzaría a hablar, posibilidad de la compra a distancia, ya le diría, hombre, pues mira, yo soy de San Sebastián, tú estás en Barcelona, y necesitaría fotos bien detalladas y que acompañe un vídeo de la moto en marcha. Si el vendedor no se presta a las fotos o al vídeo, ya raro. Si el vendedor anuncia una moto a la venta, es que la quiere vender. Que es posible que también esté cansado de mareantes que le pidan fotos y al final no lleguen a algún lado. Alguno pone, no envío fotos a nadie, hay que verla en persona. Pues bueno, ahí se están limitando ellos unas cuantas opciones de venta. En este caso, le pedimos las fotos y los vídeos. Por ejemplo, fotos no se envía, pero vídeo no. Ya raro, sonaría raro. Tenemos ahí una Harley en marcha. A ver si se me escucha mejor. Bueno, a ver que me he desvistado. Que se tiene que prestar. El dinero es el dinero. Los 3.600, imaginaos, cerramos la operación en 3.200 euros. Pues el dinero es el dinero. Los 3.200 euros son los mismos 3.200 euros que le van a esta persona. Pero bien, esta moto que nos está vendiendo él en 3.200 euros, le estamos pidiendo información mediante fotos, vídeo y texto o hablado para confirmar que estos 3.200 valen los 3.200 que pide y no oculta nada que haga perderle valor. Entonces, bueno, para esto voy. Muy importante, en resumen, que si vais a pagar algo, el vendedor tiene que ayudar. No cuesta nada hacer un vídeo completo de la moto. Por ejemplo, yo suelo pedir, grabame un vídeo como si fueras a pasar la ITV. Anda la moto un poco, mete las marchas, que se vea que engranan, pedal de freno para ver cómo acciona el piloto de freno. Desde la maneta lo mismo, intermitencia, warning si tiene, bocina, manténla en ralentí sin acelerar. Un buen arranque, por ejemplo, podría ser en los cilindros, tocando los colectores para que se vea que la moto está fría y no está andando y seguidamente arrancarla. Son todo trucos, también hay que enfocar, hay que fijarse muy bien en el suelo, que hay gente muy torpe que incluso se ven manchas de aceite y recién sacan las fotos. Otros directamente puede ser agua porque la han lavado y para que quede más brillante y luzca más. Entonces, bueno, hay que pedir fotos de todo tipo. Esta moto, fijaos, el bloque motor sabe espectacular, ninguna raja en ningún lado, pintura muy bien. Esta, sin duda, es una buena moto y yo me fiaría en un altísimo porcentaje. Lo que pasa es que hay que hablar y hay gente muy especial, sobre todo la gente mayor, no le gustan nada las operaciones a distancia, tiene que ser todo presencial y el dinero que le gusta, contarlo, nada de transferencias ni nada, gente mayor con sus costumbres y hábitos. Pero bueno, la gente normal no debe haber ningún problema. Y volviendo al comentario de YouTube, compras haguidas, tal, y a formas de pago. Por ejemplo, en Mototrans, que en este vídeo lo comentamos, en el proceso de compra completo, nosotros solemos comprar con Mototrans. Pues bien, Mototrans tiene un tope, que es lógico tener topes de llevar dinero físico para la compra y recogida de una moto. Se llaman recogidas con desembolso. Entonces, no sé si estoy hablando... Yo creo que ronda los 3.000 euros los de Mototrans. Pues bien, hace poco, hace dos días exactamente, un cliente se ha decidido por una moto en Barcelona que cuesta 8.200 euros. Bueno, Mototrans, sin problema, podría ocuparse del servicio de porte, pero ya en el desembolso estaríamos excediéndonos en más de 5.000 euros. Entonces, ¿qué opción se nos ha ocurrido? Mototrans no va a llevar 8.200 euros en metálico. Sería una pila de billetes, no es legal y se buscaría problemas. Además, además que el propio chofer, si acude a donde la parte vendedora, que igual es un delincuente... A ver, estamos hablando por hablar, suponiendo cualquier caso. Pues eso, que sería riesgoso. Entonces, lo que hay que hacer, o lo que hemos decidido y les ha parecido buena idea, es un cheque. Tan fácil como eso. ¿Quién vende la moto? ¿Quién es el propietario de la moto? Un cheque nominativo a nombre del vendedor, de la parte vendedora. Entonces, el cliente, nuestro cliente, mañana va a ir al banco, va a sacar un cheque de los 8.200 euros comentados. Nos lo entrega a nosotros. Nosotros enviaríamos el cheque a Mototrans. Mototrans habría que pagarles el porte de la recogida de la moto, que rondará los 150 euros. Eso se les ingresa a cuenta corriente. Y con ese cheque que nos han dado su dirección para el envío del cheque, Mototrans lo recoge, se lo entrega al chofer que vaya a hacer la operación. El chofer va por la moto y como un cheque nominativo, al final solo puede cobrarlo quien figure en el cheque. Por mucho que se robe, que se pierda, etcétera, nadie lo va a cobrar si no es el vendedor. Entonces, es un dinero que solo puede ser cobrado por la parte vendedora. Entonces, tampoco tendría que haber ningún problema por la parte vendedora de aceptar un pago por cheque. Y otra cosa importante. Si el banco ha expedido un cheque, todavía hablando ya de temas legales y de interés. Pues bueno, si el banco ha emitido un cheque a la parte compradora, que sería nuestro cliente, por valor de 8.200 euros. Esto significa que si dispone el cliente de 8.200 euros en su cuenta bancaria. De no haber dinero en la cuenta de nuestro cliente, el banco denegaría el cheque. Así que un cheque sería cobrable siempre. Y recordad siempre, nominativo. Importes de 2.500, 3.000, Mototrans y en efectivo, sin problema. Aquí, fijaos, los números de reproducciones que he pasado y suscriptores, que ya somos 13.600. Quería venir a esta pestaña. Y bueno, es un vídeo que se ha publicado hace dos horas. Y bueno, ahora tengo que... Hoy uno en spam. A ver, qué raro. Escasos caballos, hablando de la FMX 650. Este vídeo lo publicamos hace poquito. Y este chico, José María Ariño, comentaba que había un kit de potenciación para esta moto, que pasaba de 38.52 caballos. Bueno, que prometió, pero que no existe. Y le voy a probar este comentario. Que no sé por qué ha fallido. Porque dice todo... Todo correcto, no hay ninguna falta... Ni nada, así que aprobamos. Y aquí se han quedado los comentarios. De Francisco también. Pues bueno, eso sería todo. Y espero que os haya parecido interesante. Así que nada, nos despedimos. Saludo.